Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Arruko Y nada, pues nos quedamos Con Jill Que había sufrido un percance A ver Parece que con el cuchillo no se cura A ver, voy a extender el asalto Vamos a ver Nada Esto está vacío La tarjeta, todo esto se supone que Que no hace falta Veamos A ver No se puede No se puede combinar con nada De hecho, pues Vamos a guardar Y vámonos Tyrell ¿Dónde está Barda ahora? Tiene que estar en el laboratorio Ve con cuidado Voy para allá Tengo que volver a esto ¿Hablamos? A ver Eso es bueno Esto Bueno, si no creo que es bueno Madre mía, tío Qué más, qué más, qué más Qué más Qué viento, ¿no? No Bueno Venga Venga ya Y como quieres que pase No tengo No tengo No, 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 no Vale, por aquí Absurdo Soy Deja de hacer el capullo Deja de hacer el capullo Sí No tengo Tiempo para esto ¿Quién ha hablado? ¿El zombi? ¿En serio? Eh, no No sé qué Eres gilipollas ¿En serio, tío? Madre mía, tío Gilipollas Ya no Lo siguiente Mira, mátame Mátame Ya No te resistas Tú fíjate La que me ha liado La que me ha liado La llave Oye Oye, a lo mejor La llave Me sirve Oye, a lo mejor Tirel ¿Dónde está Barda ahora? Tiene que estar En el laboratorio Ve con cuidado Voy para allá Tengo que volver a esto ¿Hablamos? Aquí no había Ah, aquí Esto La munición Bueno A ver A ver Vamos a darnos con tontería No tengo tiempo para esto Me encanta Vale Ahí está Por si acaso Vale Creo que se ha muerto Este no hace falta Tiene la cabeza Un poco La verdad Vamos Ah, fuera Qué malo soy, macho Qué malo soy Joder Esto acá Es hierba roja Pues voy cargado De hierbas rojas Sabía, tío Acha Vale Ha pasado Ha pasado Vale Vale Tío Necesito la ganzúa O perros No me jodas, tío Verros no Verros no Por favor Maravilla Bienvenido a la oficina del doctor Nathaniel Park Por favor Expreso el motivo de su visita en el interfono Cuidado 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 Van Cuidado Se Cuidado Por favor Cuidado Cuidado Vos Un Cuidado Cuidado All right. Bye. Macho. ¿Esto qué es? Doctor Bart, ¿me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? Fácil, fácil. ¿No? Vale. No tengo la cinta de casa. Su voz no está registrada. Joder, macho. Hay demasiado, eh. Hay demasiada perilla. No. Joder, ¿qué es eso? Esos tomados, joder Va, escucha Toma, como bola Un parry ¡Venga ya, tío! ¡Pota puta! ¡Pota puta! ¡Pota puta! ¡Pota puta! Una tarjeta. Madre mía, tío, en serio. No hay nada, tío, no hay nada. Joder. Bueno, si por aquí es donde he estado. Ay, madre mía. Aquí es donde he estado, joder. Bueno, volvamos a ver. A ver qué es lo que hay por aquí. Ahí se ve algo. Ah, vale. Ya se lo cae. Machu. Lo tengo. No puedo usarlo. Estoy un poco atascado. Un poco atascado. ¿Cómo voy de vida? Vale. Aquí he hecho el gilipollas. Básicamente. Nada, tío. Soy Nazani el bar. Abre la puerta, por favor. Su voz no está registrada. Manda huevos, tío. Oye, espérate. ¿Dónde está? Vamos a volver. Ah. No. No.. Nada tío, no tengo ganzúa, no tengo nada. Nada tío, 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 si es que no hay nada, no hay nada. Nada. Aquí no se puede pasar. Esto no lo puedo abrir. No tengo ganzúa, no puedo usar el cuchillo. Nada. Nada. Ahí hay algo. Que seguramente no puede abrir tampoco. Madre mía, tío. Bueno. Aquí está. Laboratorio. Ah, claro que he estado, tío. Tengo yo que tengo una orientación de mierda. Nada tío. ¿Listo? Una. Oye, espérate, espérate. 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 Esa es otra, no, joder macho, esa es otra que el juego te dice, o sea, te muestra el objetivo No te deja a tu elección, como en el original, no te decía, ve a otro sitio, o consiga tal Aquí no, esto es, por aquí embújate la vida, hostia, esta puerta, tío, esta puerta Un osito Pues por aquí tiene que estar No, no, no Entrada de emergencia A ver, vale, vale Me cago en la puta, que susto Este está un poco perjudicado Los perros Te has hecho mierda, tío No me gusta nada Aquí tiene que haber perros Fijo Pero fijo, macho Fijísimo Espera, 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 espera Vamos a seguir Investigando No, si ya está No hay más que investigar No puedes ir a otro lado Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Digo, ya está Pero que hoja No va a ser tan fácil Me pone más nervioso la La puta La puta, la puta música Y va jugando con casco Pues ya ves Pues ya ves A ver Sábanas Sala de personal Sala de archivo Vamos a la sala de archivos Por favor Vale Esta zona es segura Supongo A ver Esto que es Vale Se han admitido Más de 20 pacientes Con una enfermedad misteriosa Los pacientes Del aislamiento Exhiben necrosis severa Fiebre de liro grave Y signo de polifagia ¿Polifagia qué es, tío? Porque la aerofagia son gases La polifagia, pues No sé Muchos gases Nada Doctor Joe ¿Tú ya lo que ves? Zombies Estamos a tope Pues nada Yerbesita Molición Dame cosas Dame cosas Cosas ¿Ya está? Vamos a ver Que podemos Combinar Por aquí Hombre, vamos bastante bien de vida Vida tenemos Una renacidora Vamos a guardar Bueno, ¿cuánto llevamos? Bueno, 28 minutos 28 minutitos Nada Sigamos Ya está la sala de archivos La frontera Vamos a la sala de personal Si os parece Vamos a la sala de personal Pum, macho Ya me agarra esto Uf, la que sale a hoy Ese creo que está muerto También También Toca, eh Murición Perfecto Vale Creo que están todos muertos Joder, tío Madre mía La ganzúa Necesito Necesito La bolletera Anzúa Nada 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 Circular Las tarjetas No pueden sacarse Del hospital Bajo ninguna circunstancia Con seguridad De la luz Pero, pero, pero Pense Sí Se ha extrapeado Una llave del vestuario La última persona Que la tuvo Dice haberla perdido En alguna parte Del patio Hasta que la romperemos Usa la de la puesto Que en la oficina De administración Vale Veamos A ver El patio Pero el patio Está cerrado Administración Pues nada Puta mierda, tío Puta mierda Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y vamos Por aquí A la enfermería No No sé que no Voy por aquí Por el otro lado Ya verás tú Ya verás tú Vale Por aquí no Vamos a la enfermería Venga Joder Me piro de aquí ¿Qué haces, loco? ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? Sabía el patio Muy bien No sé No sé si ya sabía que esto era el patio Pero Qué loco Qué loco Qué loco ¿Qué hace? ¿Tú qué? La llave Lojor uno Vale, puedo salir por ahí ¿Qué más hay por aquí? ¿No puedo cruzar? Jaja Pero ahora estoy al otro lado Esto que es munición Bien Cojonudo Cojonudo Vale Entonces Quiero por vos Ahí tengo que leer toda la puta vuelta No, tengo que subir Las escaleritas que están por aquí ¿Dónde estaban? Aquí Vale, todo recto Todo recto Y ahora tú Que te follen Y ahora tú Si todos los que había Todos los que habían testirado Que no se movían Y ahora tú Si no me dan Un susto Aquí había algo cerrado ¿Dónde era? Por aquí, ¿verdad? Aquí El andado Ahí todavía ¿Ves tú? Antes no había nadie ahí Bueno, no había nadie Estaba este Muerto Tiro al plato ¿Qué? 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 No es normal, tío La hemana que hay que usar Para matar un puto zombie, macho No es normal Sinceramente Hostia Hostia Su puta madre, tío Y tengo que ir para allá Ah, no, no, no Para allá no Tengo que ir para acá No, 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 no Ya habrás todo un susto Que me va a dar Salad el chico Si, 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 si Ya habrás tú Ahí está, ahí está Tarjeta ID Jule Vale Hijo de puta Hijo de puta 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 Me cago Me cago en su puta madre ¿Ya está? ¿Ya está? A ver, a ver Mierda, a mí La Pa, 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 pa Alí me encantado Cero electrónico Cero por favor Vale Tengo que ir aquí Tengo que ir ahí Y estoy En la sala arriba Me cago en la puta H Y yo paso de meterme a la enfermería ¿Qué has escuchado? ¿Qué has escuchado? No , no 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 Hostia Hostias Mujaddar Lárgate de aquí No Su puta madre Hijo de puta A ver A ver A ver Escaleras Vale Me jodas que había aquí Una hierba y no la he cogido Madre mía Vale tengo que entrar aquí Por aquí Siguiente puerta Uff Antes no había tantos eh Antes no había tantos Quierba Hostia Mierda No tengo sitio Bueno se supone A ver A ver Esto se supone que lo puedo tirar ya Descartar Descartar Toque de munición y pistola Bien 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 Eso está bien Una derecha La izquierda La enfermería Vale Mueve atrás Vale La enfermería Supongo que está a tomar por culo Aquí Aquí Vale No Esto que Tío pero no tengo sitio Bueno ¿Cómo que no? Mierda Mierda Hora de mano A ver Vale Vale La puta música, tío La grabarás tú Vale Cierro por vos No puedo todavía Tengo que subir La escalera otra vez Tengo que subir la escalera Lo malo Está el Hunter Espera Ahí estamos Ah, no Equipátela Aceso rápido Aquí Vaya mierda, tío Vaya mierda Vale Tengo que ir recto Vale Vale, nueve Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Uno Dos Tres La cinta Vamos a cerrar el doble De puta madre Bajo el nudo A ver Creo que sé lo que le pasó Lo que Pasó con la cinta El doctor B ¡Vamos a cerrar el doble Joder, que es el Dr. B. La seguridad. ¿Qué estoy viendo? Mejor no veas. Madre mía, tío. No tengo, tío, no tengo... ...la ganzúa. Otro. Qué susto, joder. Qué susto. Madre mía, tío. Qué susto. Me cago en su puta madre. Hijo de puta. Hijo de puta. Yo creo que ya. Esto que hagas, tío. Yerba roja. Tengo hierba verde. Sí, tío. De puta madre. Combinamos. Vale. Ah, pues ya está. Madre mía, Dios. Yo paso de meterme aquí. A ver. Tío. Tío, que he visto lo que hay dentro. He visto lo que hay dentro. Madre mía, tío. No. No. No, no. Vamos, pirate. ¡Opa! ¡Aduke! Oye La cinta Pírate Lárgate Dios macho ¿Esto qué es? Madre mía, tío ¿Esto qué es? Madre mía, tío Oh, Dios Amor, Dios No sé, ahora Estoy de vida jodidísimo, tío No me había dado cuenta Ok, no me llevo a esto Madre mía, tío 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 si es que lo sabía bueno vamos a hacerlo aquí lo dejamos aquí gente espero que os haya gustado espero que alguien lo haya visto y si le ha gustado a alguien podré darle a like y compartir bueno, no lo he hecho no vamos a ver en el siguiente video chao